Buenos días, así es, acá el señor Carlos nos dijo que nosotros guardáramos todos los recibos para poder prevalecer de lo que nosotros habíamos pagado y si hemos hecho eso, yo tengo acá mi recibo, le puedo mostrar, no hay ningún problema acá está mi recibo que yo pagué dos puestos acá está, mi nombre es María Vega yo he pagado 100 soles porque yo solicité dos puestos mi nombre es María Vega, vengo de Lima y bueno, esperamos que la próxima vez que vengamos que tengamos un poquito más de acogida y bueno, el apoyo de todo ICA hacia nosotros para poder trabajar tranquilo porque nosotros venimos de Lima trayendo de la fábrica a su casa y precios bastante cómodos, económicos para todos ¿Se quedarán hasta mañana? Nos quedamos hasta mañana y el día de mañana ya estamos pregando a nuestra casa Gracias, muy amable Muchas gracias, muy amable